Productores de cebolla en Colombia bloquean parcialmente la vía panamericana. España intenta recuperarse del impacto de la dana mientras persiste la alerta. Elaboración de lácteos en Argentina cayó 8%. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro. Les saluda Jessica Alayma en nombre de todo el equipo de Agrotendencia. Iniciamos el recorrido por las informaciones del sector agroproductivo más destacadas de las últimas horas. En Colombia, productores de cebolla llevaron a cabo una protesta con bloqueos de importantes vías en reclamo por las difíciles condiciones que afectan su trabajo y ponen en riesgo la subsistencia de sus familias. Aseguran que la situación le ha generado grandes pérdidas al sector. Los productores expresan con estas medidas de fuerza su inconformidad con el precio actual del bulto de cebolla blanca y roja en el mercado nacional, el cual afirman se comercializa por debajo de los 4,5 dólares. Nosotros pues estamos una pérdida, pues más o menos tenemos una inversión por cada libra de cebolla que producimos, una inversión de 4 millones. Y a 10 mil pesos que estamos vendiendo, más o menos estamos perdiendo un total de unos 3 millones. El gremio de cebolleros de la región de Nariño también solicita poder distribuir su producción hacia Bogotá, Cali y otras grandes ciudades del país. Sostienen que cuentan con 25 mil bultos de cebolla estancados. Asimismo afirman que se mantendrán firmes en el paro y en la mesa de diálogo. Por su parte, desde el Ejecutivo local buscan crear una mesa de diálogo permanente, incluyendo al Gobierno Nacional, que haga seguimiento a las peticiones y atienda las necesidades urgentes de la comunidad. En otras informaciones, la emergencia climática impactó a España debido a la DANA, que dejó un rastro de destrucción sin precedentes, con pérdidas económicas incalculables, especialmente en el sector agrícola. Los detalles a continuación. El número de víctimas mortales por el paso de la DANA en España superan ya el centenar. Un balance desolador para la comunidad española debido a la cantidad de desaparecidos, fallecidos, inundaciones, cortes de transporte y daños en la infraestructura, a lo que se le suma un considerable impacto económico en sectores como la agricultura. La Unión Asociación Agraria Española señala que las pérdidas por la DANA serán cuantiosas y todavía incalculables para el campo. Confían en que las distintas administraciones estén a la altura de la magnitud del desastre que causó este fenómeno y que los agricultores y ganaderos de las distintas comunidades afectadas puedan ver compensaciones por daños. Más de seis pueblos españoles tratan de evaluar las pérdidas por las inundaciones que arrasaron con todo en pocas horas. Las precipitaciones superaron los registros históricos y en muchas localidades sus habitantes lo perdieron todo, como también los agricultores y ganaderos. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, advirtió el reciente jueves que la DANA que azota varias provincias españolas todavía no termina e informó a la ciudadanía que deben atender las recomendaciones de la Agencia Estatal de Meteorología y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre tanto, en Perú, la región de Piura, conocida por su rica producción frutícola, enfrenta una de las sequías más severas de su historia. La falta de lluvia ha llevado a niveles críticos en los reservorios, afectando gravemente a los cultivos de exportación. La región de Piura, ubicada al noroeste de Perú, atraviesa una crisis hídrica que incide directamente en el sector frutícola, que constituye la segunda actividad económica más importante en la zona. La actividad se ve afectada con la disminución de la floración y la calidad deteriorada de sus principales productos de exportación, como el limón, uva, mango y arándanos. El reservorio de Poechos, la principal fuente de agua de la región, registra mínimos históricos. A lo poco que estaba la laguna, se le ha dado un uso irracional. A eso me refiero que lo han administrado mal. Entonces, la parte del consumo humano queda afectada y el consumo agrícola... Esta actividad agraria genera más de 280.000 puestos de trabajo formales que podrían verse amenazados en el caso de que no se encuentren con los recursos necesarios para su desempeño. El observatorio de la cadena láctea argentina reportó una disminución de 8.8% en la producción de lácteos. La situación obedece a una combinación de factores económicos y climáticos que han puesto en jaque a la industria láctea de ese país. El observatorio publicó las cifras tomando información del panel de industrias lácteas. El ente resaltó que en el periodo analizado, la producción nacional de leche dedicada a la elaboración de lácteos cayó 5,1%. En cuanto a la caída por renglones, el observatorio reportó una importante contracción en la elaboración de leches fluidas, refrigeradas y no refrigeradas. Asimismo, informaron que las leches en polvo tuvieron un desempeño por debajo, en enteras, respecto al año pasado. En el caso de los quesos, el principal destino de la leche, estos cayeron un 4,1% en volumen de productos y solo 1,8% en litros equivalentes. Por su parte, el resto de productos cayeron un 15%. En cuanto a la distribución porcentual de cada producto en litros de leche equivalentes, fue en queso, 52%, leches en polvo, 25%, leches fluidas, 17% y resto de productos, 6%. Llegó el momento de hacer una breve pausa en Noticias del Agro y aprovecho para recordarles que en Instagram las informaciones nunca se detienen. Nos encuentras como arroba agrotendencia e igualmente en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Gracias por continuar conectados a la señal de agrotendencia. Avanzamos con más informaciones. La industria del kiwi chileno se revitaliza con nuevas estrategias productivas que optimizan calidad y competitividad internacional. Productores de kiwi en Chile han implementado innovaciones en técnicas de cultivo, mejorando la calidad del fruto. El presidente del Comité del Kiwi de Chile destacó que estas prácticas abren nuevas oportunidades de exportación en el mercado internacional. Por otra parte, Ignacio Caballero, director de marketing de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, destacó las nuevas estrategias de marketing para promover el rubro en mercados internacionales. Los cruzantes estamos en el Kiwi Day, estamos presentando todo lo que significa el mundo del kiwi para los próximos 15 o 20 años, qué es lo que significan las inversiones, cómo aproximarse, qué futuro hay y de qué manera debemos trabajar. Estamos presentando las actividades de marketing, ahora viene todo el desarrollo comercial, nos vamos a tener presentaciones desde Francia, vamos a presentar la situación de lo que ocurrió en Chile y en la tarde vamos a trabajar a nivel de productor, cómo manejar los puertos, qué es lo que significan las infraestructuras y qué tipo de producto vamos a tener que llegar a desarrollar. Tenemos dos paneles que van a estar trabajando la gente del mundo comercial para hacer preguntas, discutir y ver de qué manera abordamos y solucionamos todos los temas que son grandes desafíos para una industria que está creciendo y que está en una muy buena posición después de muchos años difíciles. La continua adaptación e innovación en las técnicas de cultivo posicionan a Chile como un líder en la producción mundial de kiwi, satisfaciendo las exigencias de calidad de los mercados internacionales. Con estas nuevas estrategias, los productores chilenos esperan consolidar su presencia en el mercado global y satisfacer la creciente demanda mundial de esta fruta de alta calidad. En un hallazgo sin precedentes, investigadores de la Universidad Nacional de Colombia identificaron por primera vez en el país la presencia de un microparásito conocido por afectar gravemente a las abejas y que representa una amenaza significativa para la polinización. El descubrimiento se realizó en apiarios ubicados en el Valle del Cauca y Cauca durante el primer encuentro internacional sobre parásitos asociados con Imenoptera apidae en el marco de la COP16. El nocema SPP invade las células epiteliales del intestino medio de abejas, impidiendo la adecuada absorción de nutrientes y debilitando sus defensas. Aunque unas pocas abejas infectadas pueden no afectar gravemente a la colmena, la rápida multiplicación de la enfermedad, conocida como nocemosis, puede llevar al despoblamiento y potencial colapso de la colonia. Este hallazgo es crucial para la apicultura en Colombia, donde las abejas son esenciales, no solo para la producción de miel, sino también para la polinización de los numerosos cultivos comerciales. Los investigadores subrayan la necesidad de implementar medidas preventivas y paliativas para mitigar los efectos de este parásito y proteger la salud de las colmenas. Y para conocer información en materia climática, nos vamos con nuestra compañera Luna Piccinini en una nueva entrega de Clima para el Campo. ¡Feliz Viernes! Comenzamos con Clima para el Campo. Cada que se forma una tormenta o un huracán recibe un nombre. Pero ¿quién se encarga de darle esos nombres y por qué? En el segmento de hoy vamos a explorar este tema. Las tormentas y huracanes son nombrados para facilitar su seguimiento y evitar confusiones, especialmente cuando hay varias tormentas activas al mismo tiempo. Este proceso sigue un sistema establecido por la Organización Meteorológica Mundial, lo que ayuda a identificarlas de manera más clara. Existen cuatro formas principales de elegir estos nombres. La primera es a través de una lista rotativa que se repite cada seis años. Esta lista incluye nombres femeninos y masculinos y se utilizan de forma alternada. La segunda es por regiones. Cada región oceánica tiene sus propias listas. Por ejemplo, hay lista para el Atlántico, para el Pacífico Norte Oriental y para el Pacífico Norte Central. La tercera es por el alfabeto. Los nombres siguen un orden alfabético, aunque evitan algunas letras como la Q, la U, la Y y la Z. Esto por la escasez de nombre que empiezan por ellas. Y por último está el retiro de nombres. Si un huracán causa daños especialmente severos, su nombre puede ser retirado y no volver a utilizarse. La práctica de nombrar tormentas y huracanes comenzó a finales del siglo XIX. Aunque no hay un registro oficial del primer nombre asignado, antes de que existiera sistemas formales, las comunidades costeras solían darles nombres de santos, fechas importantes o características específicas. Así que ya lo saben amigos productores, la próxima vez que escuchemos el nombre de una tormenta o huracán, sabremos el sistema que hay detrás antes de ser denominado. La próxima tormenta se llamará Patti. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Y como cada viernes cerramos nuestro noticiero con un video, en esta ocasión admirando la belleza de la naturaleza, específicamente de las guacamayas que se acercan a los edificios en Caracas, Venezuela, donde algunos residentes les comparten frutas y semillas, logrando capturar videos como este, compartido en el Instagram arroba guacamayas212. Y así finalizamos nuestra emisión diaria de noticias del agro. Invitándolos a seguirnos en Instagram y YouTube, nos encuentran como Agro Tendencia. Y no olviden que este fin de semana podrán ver el resumen de lo más destacado de noticias del agro. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!